¡Bienvenidos entonces acá al taller de Corte y Confección Colección 2019 con nuestros participantes! ¿Qué te cuento? Estamos llegando a jueves. Se viene el día de eliminación, que es mañana. Entonces los que tienen realmente los puntajes más bajos, hoy se la tienen que jugar el todo por el todo. Y atención, porque hay una persona que se puso mal, se quejó y sobre todo se quejó con los que saben, con el jurado. Entonces yo primero les voy a pedir que entre el jurado y después que venga esta persona que está muy comprometida, que tiene uno de los puntajes más bajos, que es Melisa. Y primero le voy a pedir que venga el jurado y que hablen con ellos, que de alguna forma blanqueen el enojo o que piensan que es una injusticia. Bueno, adelante el jurado entonces, por favor. Fabiancita, Vero de la Canal. Y Benito, ¿cómo le va? ¡Qué bella, Vero, eh! Siempre hermosa. Gracias. ¿Cómo anda, reina? ¿Cómo va? ¿Bien? Vamos a ver. Bueno, le pido por favor a Melisa que venga hacia aquí y que diga lo que tenga para decir. Bueno, para blanquear un poco. ¿Realmente te enojaste? Melisa, contame un poquito a vos qué te pasa con esto. En realidad me pasó ayer que es como que sentí que no habían valorado mi trabajo. Y siento que por ahí miran un poco más o valoran un poco más algunos trabajos que pasan por la pasarela agarrados con alfileres, sin terminaciones, con hilachas colgando. Y por ahí dicen, bueno, no llegaste, pero valoro el corte de la falda. ¿Y qué te molestó? Me molesta tener por ahí el mismo puntaje que otros, que no se preocupan ni por hacer un ruedo. Entonces como que digo, bueno, pasan sus modelos con hilachas, colgando, con alfileres agarrados y tienen más puntaje o el mismo que yo, que por ahí estoy desarmándome para terminar un ruedo, para hacer esto, para hacer... Entonces como que apenas ven mi modelo que sale, ven lo malo que hago y no lo bueno. Bien, vamos, entonces Benito, contame un poquito de esto que ella transmite. Bueno, es una percepción de ella, es válida, ella puede pensar lo que ella quiere. Entonces, nosotros estamos acá para evaluar desde nuestro lugar, los tres somos distintos y vamos a evaluar cosas y ver cosas distintas. Vamos a valorar cosas distintas en cada uno, en cada diseño. Y me parece que no está bueno el enojo, me parece que hay que... No hay que ser tan competitivos en ese sentido, me parece que eso no te va a ayudar. Me parece que no estés mirando al lado, mirá tus cosas. Quizás algunos, vos decís, tienen alfileres y le ponen una nota, no sé, no recuerdo quién tenía alfileres y le pusimos buena nota. Pero en realidad también es lo que transmite el conjunto, el impacto que da. O sea, quizás está deshilachado, pero impacta de una forma que... Eso es también lo que tiene, es la magia de un diseñador. O sea, acá hay 14 participantes para de acá que salga el mejor diseñador de la Argentina. Entonces, tienen que ser y trabajar para ser el mejor. La exigencia es siempre ahí, ¿no es cierto, Javier? Bueno, me falta muchísimo para terminar el certamen. Y me parece que el jurado no está como para escucharlos a ustedes, sino para darle devoluciones. Y las preguntas que ustedes hacen a nosotros, nosotros no venimos a responder, venimos a hacer preguntas. Si no se confundan, vuelvan a su mesa de trabajo, trabajen, conséntrense y demuestren que pueden llegar a ser los ganadores. Te juro que... Las energías... Voy a poner lo mejor de mí. ...arriba, no abajo. No, sí, sí. Te enoja esto, ¿no, Fabián? Sí, totalmente, porque en realidad... Vos le venís también a transmitir tus conocimientos. O sea, fuimos extremadamente buenos en la puntuación, porque los desafíos estaban muy, muy mal terminados. Estaban muy, muy... Para mí eran muy ingratos, la mayoría. Y me parece que, bueno, hablar menos y concentrar más la energía en el molde, en el trabajo, en lo que ustedes pueden demostrar. Seguro. Yo le corregí todo lo que ustedes me dicen, lo tomo. Simplemente que me pasó que llegué acá y me sentí mal, porque digo, a ver, me escocí, voy a llegar el ruedo a esto, corté mal la manga, bueno, pero me pasó eso. Simplemente... Melisa, gracias. Y bueno, a concentrarse y a trabajar. Seguro. Para que no queden las cosas atrás. El problema es que no solo Melisa tiene un puntaje bajo y que mañana nos tenemos que jugar el todo por el todo, sino que hay más participantes que se la van a tener que arreglar con lo que tienen y más. ¿Quiénes son, Martín, los que están más comprometidos aparte de Melisa? También, muy complicados, Andrea, Angie, con 17 puntos. También él, Juan Franco, 16 puntos. Lucía, con 15 puntos. También, muy complicadas, Las Mellizas, 14 puntos. Y es el puntaje más bajo de Corte y Confección, colección 2019. Mel, con 5 puntos. Muy bien. O sea, para estos participantes, Fabián, que la tienen difícil porque ya parten como desde un lugar que ellos tienen que corregir actitudes, pero sobre todo manejar el estrés también. Obvio. Manejar todo. Es muy, muy difícil la etapa en la que están porque recién están comenzando, después se van a dar cuenta que van a avanzar. Pero, bueno, los puntajes son merecidísimos y todavía, digamos, tienen como... Hay yapa ahí adentro de esos puntajes. Bien. Y en algún momento va a dejar de haber yapa. Totalmente. Así que, ojo. Y a medida que avancen, cada vez vamos a ser más exigentes. Exacto. Porque tienen que salir mejor. Sí, la idea es seguir exigiendo. Y sabemos de las dificultades. No es que no las tenemos en cuenta. Cuando damos la devolución, no sabemos el poco tiempo que tienen, un montón de cosas que no son su lugar de trabajo habitual. Pero la realidad que acá se viene a concursar es una oportunidad única, única, que todos los aspirantes a diseñadores del país quisieron estar acá en sus lugares. Así que, me parece, es algo que tienen que valorar y me parece que es algo que tenemos que aprender a llevar juntos. Así que, les pido que se concentren, que trabajen, que se esfuercen. Nosotros tenemos en cuenta todo. Muy bien. Los voy a invitar entonces al salón donde el jurado está permanentemente evaluando todo, las actitudes, las dificultades, lo que saben, lo que no saben. Atención entonces, porque para este desafío nos vamos a inspirar en una película que yo amo particularmente, con una actriz que amo, Mujer Bonita. Obviamente estoy hablando de Julia Robert y Richard Gere, sin comentarios sobre Richard Gere, pero algunos participantes tendrán que realizar el look urbano, que ya se lo vamos a mostrar, de Julia Robert, y otros tendrán que recrear el vestido rojo de gala que la actriz usa cuando van a la ópera, que también los vamos a refrescar. Vamos a ver, look urbano. Increíble, increíble. Un aplauso entonces para este desafío. Parece fácil para los que vemos, los que no sabemos, los que estamos ahí sentados y no tenemos ni idea de lo que es coser, pero para ellos saben que no es tan fácil, nada es fácil, todo se complica. Y vamos a ver el otro look, el que cuando va a la ópera, a ver, ¿a quién le tocará? Vamos a verlo. Increíble, por favor. Falta algo. Bueno, nada le cabe a este vestido, te lo juro. ¡Ah! Bueno, ustedes dirán, ¿a quién le toca el look urbano y a quién le toca el look de gala? Por ejemplo, Teresa, ¿para vos cuál es el más complejo? El de gala. ¿Gerardo? Sí, ni punto de comparación uno con otro. ¿Fabricio? El vestido de noche es como... Y sí, es mucho más complicado. ¿Megi? Estamos de acuerdo. O sea que a los que le toque el look de gala van a estar un poquito más nerviosos, ¿será eso? Sí. ¿Qué dice Mel? Sí, la verdad que sí. Me veo complicada con el rojo. Vamos entonces, les voy a contar. Primero, ¿quién va con el look urbano? Abren los sobres. ¿A quién le tocará el look de gala? Las mellis se alegraron. ¿Qué te tocó? No puede ser. Urbano. Urbano. Muy bien. Mellis, entonces, contentas. ¿A quién más le tocó? Por favor, levante la mano el look urbano. A mí. ¿A Teresa Urbano? Urbano. Muy bien. ¿Qué pasó con Gerardo que se quedó agarrado de sí mismo? Ups. Gala. Usted puede, Gerardo. Usted puede. Vamos, con fe. Fabricio, ¿qué te tocó? Me tocó también el look urbano. Urbano. No, a todos le tocó urbano menos a mí. Bueno, no, no, no. ¿Leonela? Gala. Gala. ¿Melisa? Gala. Gala. Mel. Gala. Ah, muy bien. ¿Gualde? Gala. Gala. ¿Estás enojada? No estoy enojada. Indignada. Indignada, más o menos. Más o menos. Juan. Uy, Juan. Gala. Juan, que ya se me asusta. Yo tengo taquicardia, yo ya no sé. Se agarró de la araña que tiene arriba, Juan. Perfecto. ¿Ignacio? Gala también. ¿Gala contento? No, obviamente no, pero bueno, también es un desafío como personal, porque si logro hacerlo en el mismo tiempo que los otros hacen lo del vestido urbano, decís, wow, o sea, ya tengo un puntaje para mí extra, ¿me entiendes? O sea, personal, es como va a ser más gratificante. Para vos, Ignacio, ¿qué complejidad tiene este vestido? Y tiene muchos más detalles. Tiene, bueno, como dijo Verónica, tiene corcetería, las mangas, lograr que ese escote te quede como bien tenso, sin reteles. Por lo que veo también tiene un poco de drapeado. Y las telas, el otro vestido está confeccionado con telas totalmente de punto, que tiene como sus beneficios a la hora de hacerlo en cuanto a terminaciones y eso, que este, el de Gala, no lo tiene. Así que vamos a estar como bastante presionados. Milagros, ¿qué te tocó? El urbano. El urbano. Y para vos, ¿qué complejidad tiene el urbano? Porque no creo que sea tampoco tan fácil, ¿eh? No, para mí no es muy sencillo, por el tema de trabajar con la tela de punto, a veces también se hace complicado. Y que son tres piezas. Son tres piezas unidas por esa argolla. No es muy comparable con el otro, pero para mí también se nos va a hacer difícil. Bien. Angie, ¿qué te tocó? Urbano. Urbano, ¿y? Y creo que va a ser un poco más fácil para mí, porque está complicado el otro. Pero bueno, hay que ver. Me falta Juliana. El look urbano. Urbano. Y como estás preocupada, te veo preocupada igual seria. Miro el vestido de noche y lo veo superior. Ojo, tengan cuidado con esto, porque si bien hay una complejidad obvia, se pueden relajar mucho con el look urbano y decir, bueno, sí, en realidad hago esto y esto. Y tengan cuidado porque se pueden equivocar. ¿Cuánto tiempo tienen de realización? No es importante. ¿Ustedes? A partir. ¿Todos tenemos el mismo tiempo de realización? Exactamente. Que realmente es como poner un desafío completamente desparejo. Estamos hablando de inspiración, ¿eh? La atención con esto. Pero por más inspiración, o sea, estamos hablando de un vestido corto de Lycra o de jersey, con un vestido de noche, de gala, en gaza, con corset, media manga, sobre falda, drapeados. O sea, es como heavy la diferencia, ¿no? Es como... No sé, me parece, perdón, no sé, no me quiero quejar porque si me toca lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Para esto le doy la palabra a Fabián, Fabián. Un poco lo que te comentaba antes, que me parece que antes de concentrar la energía en lo que nos ha tocado, tienen concentrar la energía en lo que tienen que hacer y eso es fundamental. No se dispersen y trabajen sobre eso. Si tienen la capacidad de ser, de interpretar un modelo, lo van a saber hacer bien. Fabián, te hago una pregunta. Ellos están hablando mucho del corset, ¿el corset lo tienen que hacer sí o sí? Eso depende de cada uno. Aunque ese vestido tenga corset, ¿pueden realizar sin corset? En realidad, el más completo sería hacerlo con un corset, obviamente, porque es la única forma de sostenerlo. Muy bien. Los veo bien con el... Igual... Con el pañuelito rojo que tiene en la mano los veo barba. Sobre todo a mí. No es que no me concentre en lo que yo tengo que hacer, porque si lo tengo que hacer lo voy a hacer, obviamente, pero te quiero decir que cuál es el criterio de repartir de un modo tan desparejo, porque a qué se debe que a mí me toca este trabajo y otro compañero tiene la posibilidad de hacer un vestido de laicra. No hay ningún desafío que sea sencillo, todos tienen su complejidad. No, por supuesto. Te vas a dar cuenta de las devoluciones del jurado, que en las devoluciones del look urbano también hay una complejidad, que hay que saber hacerlo. Sí, sin duda. A partir de ahora se acabó. Basta, no hay más palabras, no hay más angustia, no hay más nada. Concéntrense, no importa. Pongan todo, todo lo de ustedes, todo. Son creativos, son buenos participantes. Por algo están acá. Usen esta ventana de este programa. Tienen una hora y media. Tiempo. Me tiene que quedar bien ajustado acá. ¿Y sí? Por supuesto. Eso es lo que yo te digo. Estamos acá entrando con Matilda. Gualde, vi mucha cara de enojo. Sí. Pero todavía no puedo hablar. Pido tiempo. Por favor. ¿Qué pasó, Gualde? Tengo mucho, mucho. Hay mucha injusticia, no puedo. Hay muchas cosas que no puedo hacer con una sola mano. No te desordenes a la hora de cortar. Sí. ¿Lo qué? Porque te veo como que estás... Muy intensa. Exacto. La veo muy enojada. Ya se me va a pasar. Ya se le va a pasar, dice. Que ese enojo no se traslade a tu trabajo. ¿Puede ser? Ok. Sí. Está bien. Gracias. Después charlamos de enojo. ¿Querés? Gracias. ¿Qué estás usando, Gerardo? Una overlock con hilos blancos porque hay otras que están montadas con otras. ¿Hay algo en tu cabeza en este momento? Porque es inspiración. No, sí, sí. Estaba clarificando el corte y aparte adoro ese vestido, como adoro esa película y me encanta realmente. Este, este... Vas primero al dibujo. Sí, porque yo necesito como que clarificar las piezas primero. Está muy bien. Para cortar. El primer día corté mal y después lo tuve que andar arreglando, así que prefiero estar siempre... Yo en tu caso... Sí. ...me diría el ADN. Acordate lo que pasó, ¿eh? Porque, ¿entendés? Hay que tener cuidado con el... Te acuerdas del tema de la aerolínea, que pusiste mucho de tu vuelo y volaste tanto que te fuiste a otro país. Entonces, ahí yo tendría un poco de... No, digamos que se estrelló. No, pero por ahí. Pero por ahí. Te veo desconcentrado. Entonces, sí. Perdón. El vestido. Julia Robert. Mujer bonita. Por favor. Ordenate. Sí, sí. Ordenate. No, despreocúpate. Y vamos a hablar con Mel. El puntaje más bajo. El más bajo, más bajo. El más bajo, más bajo. Y un poco de las que más sufrió también un poquito desde que comenzamos con los desafíos, ¿no? Y un poco, sí, la verdad que me fastidié. Bueno, obviamente me enojo por mi mal desempeño. Pero bueno, me había fastidiado porque me pareció que, bueno, lo que había hablado con el curado la otra vez, que no se había considerado un poco lo de la modelo. Así que me volví loca un instante y quise dejar el reality. Pero... Se aprende, se aprende. ¿Estás aprendiendo, Mel? Para mí es una oportunidad increíble estar acá todos los días, estar haciendo algo nuevo es increíble. No todos funcionamos igual con la presión. Sí, pero no sabés que me parece que igual no es un problema de presión. Sí tengo quizás una desventaja en comparación con mis compañeros de que coso un poco más lento. Mi enojo en ese momento era por otro lado porque no me gusta que se me acuse de tramposa cuando no había hecho trampa. Creo que hay gente que hace más trampa. Hay gente acá que tiene varias manos dentro de su diseño. Ya lo he dicho, así que... Te veo confiada con este desafío igual. Por lo menos al ser una prenda entera creo que va a salir enteramente vestida la chica. Seguramente haya compañeros que cosan mejor que yo, pero me siento mejor esta vez. ¿Puedo pedir algo? Decime. ¿Llora menos? Yo no lloré. Llorá menos. Estás diciendo que estás en inferioridad de condiciones. Basta de eso, basta de eso para todos. Ok, te lo voy a tomar, te lo agradezco mucho. Basta de eso para todos. Ok. A trabajar. Hay dificultades y está bueno superar los obstáculos, ¿no? Sí, obvio, estamos súper concentrados. Bueno, ¿cómo andan ustedes que todo el tiempo... Nervios. Ahí. ¿Cordinaron o no coordinaron? Sí, hoy sí, bueno, un poco coordinamos. ¿Ustedes han peleado en casa por este tema entre ustedes? Sí, ella me critica mucho. ¿Y vos la criticás a ella, Carolina? No, yo la dejo saber, no la critico para nada, nunca. No, no la critico, no la critico. ¿Podrías criticarle nada? Pero creo que es normal igual, es como que una es la que da, la otra es la que recibe y así. Siempre hay una que se pone más dominante y otra como que baja dos cambios para que la otra pueda ser la domina. Para no soportarla, digamos, más. Hoy no se pelearon entre ustedes. No, hubo una peleita. Pero se pelearon con Mel. No, es que Mel está mucho mirando para acá. Me parece que si la pueden poner más atrás, así no está tanto mirando esta mesa. Una rotación habría que hacer acá. Sí, está muy pendiente de lo que hacemos nosotras todo el tiempo, cuando me parece que se tiene que concentrar en el trabajo de ella. Creo que está obsesionada con nosotras. Es que cosen las dos al mismo tiempo, la vi cosiendo una máquina y la otra mano. Mentira. Es verdad. No, era un reedito. Ya van a pasar el tape. Era un reedito. Y ¿sabés qué? Igual creo que si vendría tu hermana a ayudarte, tampoco tendrías un buen resultado. Ya van a pasar el tape, mando. Opa. Está picante la cosa. Vamos a ir a Lucía. Vamos a ver a Lucía. Lucía, una de las más concentradas. Sí, aparte yo tengo bajo puntaje, así que sí o sí, o tengo que darlo todo, o darlo todo. No me quiero ir. ¿No estaría mejor que dijeras, vine a quedarme? O sea, todo el tiempo es lo negativo en vez de lo positivo adelante. No, no considero eso. No, hoy no creo que haya pensado. ¿Lo acabás de decir? Sí, lo acabo. Ay, no me di cuenta entonces. Claro. ¿Viste? Lo tenés muy incorporado. Son los miedos. Ah, puede ser entonces. Sí, porque no me di cuenta, perdón. ¿Querés quedarte? Obvio. Bueno, quiero quedarme. No sé, yo soy cristiana y creo que la fe no la estoy dejando. Absolutamente, también lo tenés que poner acá. Sí, eso es verdad. ¿Vamos a Ignacio? Dale. Acá estamos, escuchando a la vecina que como que ya, es como que se contradice. A nosotros a todos nos tira buena onda, dice sean positivos, chicos, a todos les va a salir fantástico, qué sé yo qué. Y ella, entre ellas, ella hace todo mal, o sea, pero hace todo mal como para ustedes, pero por dentro es como que ya el papelito así de nenita. De la víctima. Claro, de Seferino Namuncura ya está, es como que hasta. Seferino Namuncura. Perfecto. Pobre Seferino lo estamos nombrando. Sí, bueno. Porque con nosotros es re positiva, chicos, les va a ir bien fantástico, brutal. Y ella es como que cosa que... Bueno, pero hacerlo con vos también, dejá de tirarnos como purpurina a todos nosotros y concentrate en vos de última. Bueno, pero igual yo les tiro buena onda y sintiendo serlo más buena persona, buena compañera. Perdón si vos no lo sos. No, yo lo soy, pero no es tan así como cuenta. Digo, los otros días, por ejemplo, que hablaba de que en el pueblo no la apoyaban. Están diciendo que no es la buenita. No, no, para nada. Nosotros que convivimos fuera, para nada. ¿Qué decía del pueblo? Que en el pueblo no la apoyaban y qué sé yo qué. Porque en el pueblo de ella estuvimos buscando nosotros con una amiga 90.000 habitantes. Claro que no la van a apoyar si no la conoce todo el mundo. O sea, 90.000 habitantes. Mi pueblo somos 5.000, el de Meli son 250. Entonces es lógico que el pueblo no te va a apoyar si no te conoce todo el mundo. ¿Me entendés? Entonces como que me parece que vino por el lado de la víctima y le va bien por ahí. Se refirió su entorno. Claro. Dice que es mentira. Bueno, ya vamos a ver. ¿Vos qué opinás de las mellis que está tan enojada Mel? Me parece que sí. Por mínimo que haga una o la otra. Aunque una esté cosiendo y la otra, no sé, se ponga a trenzar algo, cortar, listo. Ya tenés una mano que te está ayudando. Ellas, por ejemplo, dicen, bueno, pero mirá, somos dos y no llegamos a terminar un desafío. Bueno, imaginate si fueran una. Si fuese una sola, mejor menos todavía sería. Entonces, obviamente, por uno o otro lado, un punto a favor tienen. Bueno, vamos a la que se ríe mucho. Doña Angie. Muchas gracias. ¿Contenta con el desafío que te tocó? A mí me es complicado todo. O sea, no es que estoy tranquila porque me tocó este. Pero bueno, estoy complicada con el puntaje, así que voy a intentar hacer todo lo posible. ¿Cuál es tu ventaja, Angie? Y yo soy creativa, muy creativa. Entonces. ¿Sos creativa? Sí. Bueno, yo todavía no la vi a la creativa. Y bueno, pero con esta no puedo creer nada. ¿Tengo que copiar? No sé. Yo creo que cada uno puede poner su impronta. Bueno, el otro día la pollo era pantalón, fui la única. Sí, es verdad, pero estaba terminada realmente desastrosa. Bueno, pero es que no pude terminar. Claro, pero bueno, tenés un tema de tiempos. Por ahí estaba la creatividad, pero estaba cosida con los dientes. Sí. La verdad que no. Entonces, a coser con la máquina. A coser. Bien, gracias. Vamos. Vamos a dejar que trabajen. Cómo no. Pero siempre tu mirada atenta. Matilda, yo te dejo acá para que sigas observando qué es lo que están haciendo. Hoy es el último desafío. Mañana es el día de eliminación. Recuerden que trabajan en equipo con sus modelos y que si ustedes se van, también se va la modelo. Atención participantes. Les queda solo una hora para terminar el desafío. Dejen de lado en este momento los enojos, las broncas, lo que piensen que es injusto o no. Por algo la producción los está enfrentando a este desafío. Vamos, Walde. Vamos, ¿eh? ¿Cómo manejás el estrés, Teresa? Todavía no aprendí. ¿No? ¿Qué pasa, Juliana? Le estaba ayudando un poquitín a Juan. ¿Vos ayudando a Juan? ¿Y lo tuyo? Concentrate en lo tuyo, Juliana, ¿eh? Por favor. Porque después les va mal y se enojan después con Juan. ¿En tres, dos, tres? Atención participantes. Algunos los veo muy demorados. Faltan solo 30 minutos para terminar el desafío. ¡Dale, dale, dale! ¡30 minutos! Tere, te queda tela negra. Fabián, ¿ya tendrían que estar montando sobre el maniquí? Sí, sí, ya están como en estancias últimas. Los detalles son mínimos lo que le quedan para hacer. O sea, deberían tenerlo ya casi listo, ¿no? ¿Igual de querida? Le quedé sin tela para la manga. Para la manga. Así que tengo que hacerle este pedacito de sobra. Ya me falta eso y nada más. Te quedaste sin tela para la manga. Sí. Y aparte esto se le da... ¿Alguien le puede prestar un poco de tela? ¿Te alcanza? Yo ya la corté. Sí, ¿cuál? Ya la cortaste. A ver si te alcanza, Gualde. Gualde, ¿tu familia cómo está compuesta? Tengo un hijo de 36 años y una hija en la facultad. De ahí dándome fuerza. Mami, dale para adelante. Mami, vos sabés. Nosotros sabemos que vos sabés. Yo le dije, pero hay que estar ahí. Pero bueno. Voy a tratar de hacer con esto por si... Llego igual, parece. No sé. Tengo que cortar un cuadrado. A mí, Gualde, te digo la verdad. Sí. Sí. A mí me emociona profundamente tu trabajo. Muchas gracias. Quiero que lo sepas. Andrés, muchas gracias. Porque lo que estás haciendo en este programa es... Increíble. Porque vas con todo, estás con todos. Sos una persona muy fuerte. Muchas gracias. Y sos una fuente de inspiración también. Gracias, Andrés. Ojalá tuviera mis tiempos y mis herramientas. Porque esto me juega mucho en contra. Es como que no puedo. Ay, lo marco. Todos tienen su dificultad, Gualde. Todos tienen su dificultad. Eso lo sabés. Sí, lo sé. Y sí lo diría yo. Te lo contaría yo. Todo lo que pasé. Vamos, maestra. Muy difícil. Vamos, que usted puede, maestra. Vamos. Gracias, Andrés. Sí. Sí. Bien. Tengo mucha gente que me apoya y me dan pilas. A mí me encandila ver tu trabajo. Desde Paraguay. Soy paraguaya, ¿sabias? Dicen que las mujeres paraguayas son muy, muy, muy aguerridas. Son como mujeres muy fuertes. Sí. Se está viendo acá. Gracias. Hace mucho te viniste a Buenos Aires? Sí, hace mucho. Hace 37 años. ¿Te casaste con algún argentino? No. ¿No? Te casé con paraguayas. ¿El padre de tu hijo? ¿Quién es de tus hijos? Mi hijo es mi marido. Es tu marido. Sí. ¿Y es paraguayo? Es paraguayo. Le estaba aquí, acá, en Buenos Aires, y yo en Paraguay. Y después yo me quedé acá y él vino a trabajar. Pero cuando me pasó esto, a los seis meses nos casamos y me trajo. ¿A vos te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Lo de la mano. Porque esto me pasó de grande. ¿A qué edad te pasó? A los 18 años. O sea que tuviste que reformular, empezar de cero. Sufrí mucho, me pasó de todo. Estuve más allá. Y angelitos, que ahora quiero esos angelitos conmigo. Y es increíble, André, mi historia. ¿Estuviste más allá? ¿Qué querés decir? Estuve tres días fuera de este mundo, digamos. ¿Estuviste en coma? ¿Qué sentiste del otro lado? Mira, es como que estaba, no sé si estaba acostada en una mesa o qué, pero vi algo redondo ahí, lleno de ángeles. Lleno de gente blanca, digamos. Ahí yo me di cuenta que estaba más allá. Pero nunca se me borró de la mente esa parte. Esas cosas que vi, esos angelitos de blanco luciendo ahí. ¿Qué le dirías vos a la gente que se tiene que encontrar con estos? Porque nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. ¿Qué le dirías a estas personas que en este momento están... Están bien, digamos. Con estas dificultades como de volver a reformular... Y que hay que tener fe... Que por ahí están pasando por depresión. Seguir adelante. Hay que deprimirse y seguir adelante. Yo me deprimí. De hecho estuve con psicólogos. Me interné tres meses. Salí como con 40 kilos. Porque no sé lo que me pasó. En realidad, de una pavada, llegar a esto que estoy hoy... Es increíble. Fabricio ya está como si hubiese terminado. Y para mí le falta, ¿le Fabricio? Sí. Ah, bueno, dale, dale. Dale, dale, dale. Está como confiado. Me parece que los que hicieron el look urbano se confiaron... Que era algo más fácil y me parece que no les va a ir bien. Se van a llevar una sorpresa. Yo pensé que iban a estar más inspirados para este desafío. Sí, la veo muy complicada a Mel. A Mel. La veo muy complicada. Creí que le iba a poner como más pilas. Está atrasada. Sí, está atrasada, desganada. Sí. No, no, no voy a seguir perdiendo tiempo. Está Mel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Chicos, ¿y Mel? Ahí viene, ahí viene. Ahí volvió. No sé qué le pasó. ¿Qué te pasó, Mel? Fui a probar un maniquí que hay atrás que iba un poco mejor con lo que estaba haciendo. Perfecto. ¿Y Fah, cómo los viste? De cerca. De cerca. Porque los cercanos son fatales. Fatales, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque están como cosas estructurales muy, muy fundamentales. Cierres. Es más complicado. Sí. Están todos medios. Sí, están todos medios complicados. Tomá. Atención participantes. Faltan cinco minutos para terminar el desafío. En este momento, no importa nada. Solo lo que están confeccionando. Pero tengo que decirles que ya faltan cuatro minutos. Atención participantes. Queda un minuto para terminar el desafío. Les recuerdo a los que tienen bajo puntaje que este desafío es fundamental para el día de mañana. Hoy se juegan todo por el todo. El jurado los está evaluando. The last personale. Diez. 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 atrás, dejen todo, muy bien. A partir de este momento van a ser evaluados por el jurado, en un ratito vamos a estar con las modelos, vamos a ver el desfile y la evaluación final. Quiero hacer unos agradecimientos que son fundamentales para nosotros, a Macor, Mercería Mayorista y a Telas por Metro, la tienda online número uno de la Argentina. Gracias por acompañarnos. Realmente Anchi hoy estuvo muy lenta, me parece que el resultado no está bueno, mal con el género, mal con las terminaciones, nunca llega para atrás. Siento que todavía no brillé y es raro en mí porque siempre brillo y es como que estoy acá y estoy como medio cabizbaja, por así decirlo. Hoy me parece que es una instancia en el que todos empezaron como a sentir, no sé si es la presión de los desafíos, que esto se va a ir dando a medida que los desafíos se vayan poniendo más complicados. Entonces lo que creo es que tienen que poner su energía en su trabajo y no quejarse tanto porque eso te hace perder el tiempo y además esto es una competencia, de eso se trata. Bueno, primero caminá como si el mundo no te importara, mueve el pelo y girá, ¿sí? Intentá. Vamos, caminá, mueve las manos, sonreí un poco. Menos vanidad, menos vanidosa, menos, eso, eso. Sí, dale, es como que vos no sabés interpretarlo, o sea, tenés que actuarlo un poco más, ¿me entendés? Porque enseguida se te va como la manequén, es como que te va a posar pasarela, ¿entendés? Este, no quiero pasarela, quiero a Julia Roberts entrando a la gala. Buenísimo, eso. Sí, caminá bastante, eso, con unas chancadas bastante grandes, ¿viste? Eso. Necesito que te comas la pasarela, que vayas, canchera, juegues con el pelo, con la camisa, bien, como más, sí, tranquilo. Quiero la caminata bien desfachatada, cansada, cansada, ¿viste? Ya sabés que estuvo una noche de furia. Bueno, corazón, ahora cuando salgas, mucho acting. Para mí tienes que parecer como que al principio estás un poco vergonzosa porque es la primera vez que estás de gala, y después, bueno, nada, como así, guau, me convertí en todo esto, me encanta. Y sí, me parece que puede andar por ese lado y que está bueno. Despojada. Actitud. Me encantó. Vamos para la pasarela. Muy bien, ahora sí llegó el momento donde viene el desfile, viene la hora de la verdad. Ahora ya no hay excusas, no hay enojos, no hay reclamos, no hay nada. Vamos a ver el trabajo realizado por nuestros participantes. Vamos a comenzar con Caterina, que es la modelo de Juliana. Adelante, por favor. Vamos a comenzar con Caterina. Caterina, que es la modelo de Teresa. Adelante, por favor, Sofía. Me gustó la del chicle, ¿eh? Muy bueno. Excelente, Sofía. Mercedes, la modelo de Gerardo. Adelante, por favor. Muy bien, con la gala de ópera, la primer gala de ópera. Ahí está. Otra forma de desfilar. Excelente. Excelente. Muchas gracias, hermosa. Se viene Micaela, la modelo de Ignacio, por favor. Otro de ópera. Así, muy bien, con la actuación. Perfecto. Está como adelantada un poco, ¿no? Ahí está. Mira qué linda. Ahí está. ¿Cómo están desfilando, Matilda? ¿Las modelos cómo vienen? Bastante bien. Veo que se pusieron las pilas. Uy, si lo dice Matilda, entonces están excelentes. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora con Nadia, que es la modelo de Leonela. Adelante, por favor. Conquistando al jurado. Vamos, Nadia, ¿eh? Y a Matilda, que es la más dura de todas. Vamos a ver. Conquistando al jurado. Vamos, Nadia, ¿eh? Excelente. Y a Matilda, que es la más dura de todas. Gracias, Nadia. Se viene Justina, la modelo de Walde. Atención con Justina. Vamos. Adelante, por favor. De ópera. Inspiración de Walde. Justina. Bien. Excelente. Parece que tomó sol, ¿eh? Muy bien. Simpatiquísima. ¿Cómo la viste, Mati? Como que tiene que hacer un esfuerzo, ¿eh? Para conducir un pie y después el otro. Pero bueno. Vamos a ver. Muy bien. Vamos con Paulina, que es la modelo de Fabricio. A ver, Paulina. Qué luquete. Es una Julia, Julia. Cómo sorprenden, ¿eh? Muy bien. Así lo voy a ir a ver a Richard Guido. Mirá. Excelente. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿eh? Excelente, Paulina. Me la amo. Atención. Viene muy bien. Vamos a ver qué dice el jurado. Sigue Julieta, la modelo de Milagros. Otra manera. Enojó. Esta se enojó. Vamos, Julieta. Bien. La rebeldía le sirvió. Sí. Muy bien ahí. Bien. Excelente. Y atención ahora porque viene la zona roja para todos nosotros. Porque vienen ahora los puntajes que se la van a jugar mañana. Así que comenzamos con Camila, que es la modelo de Melissa. Adelante, por favor. Aplausos. 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 Bien. Aplausos. Aplausos. Yo mientras voy nombrando, están no en zona roja, están en menos cero ya. Aplausos. Adelante, Natalia, la modelo de Lucía. suerte, Lucía. Gracias. ¡A mírala! Muy bien. ¡Mejoro! Ahí está. Les recuerdo que quedan dos modelos y las dos modelos que quedan se la tienen que jugar por el diseñador. ¡Adelante, Silvana! ¡Modelo de las Mellis! ¡Vamos! ¡Suerte, Mellis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mírala, Silvana! ¡Qué bien! Muy bueno, ese dedito en la boca. Y la que sabe, sabe. Muy bien. Pura actitud. ¡Excelente, don Peluca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se viene, atención, el desfile más complicado. ¿Por qué? Porque ustedes saben los problemas que ella tuvo desde que comenzó el programa. Y hoy se la está jugando para mañana. Si hoy le llega a salir mal, directamente la eliminación para ella va a ser mañana. Así que muchísima suerte. Te deseamos lo mejor, Mell. ¡Adelante, Sofía! Un aplauso para Sofía. Gala de ópera. Hasta le quedan bien los tatuajes, ¿eh? Bien. Excelente. Y ahora sí, los que van a evaluar nuestro jurado, nuestros diseñadores, la excelencia. Vamos a comenzar entonces con Caterina y Juliana. Y comienza Fabián. A ver, Juliana, me parece que el reto, el desafío, me parece que es tan importante este como el otro. A ver si estás capacitada para dar más. En este, digamos, como que lo lograste no tan bien. Me parece que en otros lugares te podés sentir más confortable. Para mí es un 4 el voto. Bueno, ¿vero? Sí, en los otros desafíos te destacaste más. Este está bien, está correcto. La parte del corpiño no le sienta bien a ella en el busto. Le sobresale, tira. Tiene detalles de confección que en esta oportunidad no me terminaron de cerrar. Pero te doy un punto más porque la modelo es un lujo. Hiciste una pasada increíble. Gracias. Así que para mí es un 7. Bueno, muchas gracias. Gracias. Benito. Fue muy impactante ver a la modelo. Cuando se acercó había algunos detalles de terminación, que no le ajustaba el top abajo. Bueno, vos los estás viendo, no es que yo te lo estoy diciendo. Ya te diste cuenta. Pero bueno, mi nota va a ser buena. Vamos con Sofía y Teresa. Fabián. Bueno, parece que la actitud de la modelo le sumó mucho, Teresa. Sobre todo para una situación en la cual era un modelo para vos relativamente simple. Le agregaste un poco los bordados y demás. No me mató. Me parece que te quedaste en una posición neutra. Te voy a poner un 6. ¿Vero? Me gustó que le incorporaste los detalles de los brillos. Acá veo que tira un poquitito en la parte de la curva. Sí. Ahí. Ahí le tira un poquito la costura. Porque es flojo. Un poquito flojo. Sí. Tendría que estar un poquito más. Un poquito más ajustadito, sí. Así es. Pero en líneas generales está bien. Tu trabajo siempre es bueno. Así que para mí va a ser un 9. Gracias. Benito. Gracias, gracias. Me gustó. De lejos, cuando te veía coserlo, pensé que iba a estar mejor terminado. Te tengo mucha fe. Pero bueno, ya vas a saber mi nota. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Se vienen Mercedes y Gerardo, por favor. Bueno, me parece, Gerardo, que tenés un gran manejo, digamos, de la estructura y de la forma en la cual construís los vestidos. Me parece que están bien. En cierta medida tienen prolijidad. Hay cosas que para tu nivel de sapiencia son imperdonables. Le faltan asentar los ruedos. Los ruedos están tirantes. La plancha. Todo eso te disminuye. Y sobre todo, bueno, tenemos como un puntaje hacia vos, sobre todo en mi caso, que me parece que tenés una buena base, que me parece que podrías dar para mucho más. Para mí te voy a poner un 5 y que vos estés más estimulado para la próxima. ¿Vero? Hola, Gerardo. Bueno, la verdad que te veo trabajar y tenés un buen manejo de la máquina, de la moldería. Se la ve a ella muy bien. Está bien cómo definiste el tema de los guantes, porque no es fácil hacerlos. Para hacer guantes hay una máquina especial y vos lo supiste resolver muy bien. Me gusta el escote, la forma que le diste, pero te falta mucha plancha. O sea, creo que todos se tienen que hacer amigos de la plancha, porque la plancha te suma o te baja un punto o dos o lo que fuera. Pero es un 9. Uy, qué récord. Benito. Bueno, Matilda no se quedó contenta con tu comentario. A ver. 9. Pero tuvo un tiempo como para hacer este vestido, el tiempo. No se puede regalar la nota. No, no, igual yo considero que es un 9. Muy bien. Me parece que en un montón de cosas está muy bien, pero no la vi a ella, no la vi a Pretty Woman un poco. Me parece que faltó algo en la parte del diseño que impactara un poquitito más. Pero bueno, la nota la vas a saber después, es buena. Muchas gracias, Gerardo. Suerte con la plancha. La próxima se viene Micaela Ignacio. Este es otro caso también en el cual la plancha no se vio, nunca se le acercó al vestido. Se tomó como una licencia cerca de las mangas, que no la tiene el vestido, que me parece que está bien. La modelo ayuda mucho. Sí. No la veo a Julia Roberts ahí entrando a la gala del San Francisco Opera House. Perfecto. Para mí es un 4. Muy bien, Vero. Hola, chicos. Me gusta que fuiste creo que el único que hizo como algo, que separaste un poco de lo que es el vestido en sí. Buscaste una inspiración y le cambiaste las mangas. Lo que pasa que siento que hay algunas cosas que son quizás muy pretenciosas. Por ahí, por el tiempo, tal vez vos lo puedas realizar. Entonces hay detalles en el escote, los pespuntes, también la plancha. Hay como detalles que para que esto se destaque necesitas un poquito más. Para mí es un 7. Gracias. Benito. Ignacio, me encantó que te jugaras. Me parece que fuiste el que más voló. Eso yo lo valoro muchísimo. Faltó plancha, faltaron un montón de cosas, pero te sumó un montón que volaras. Eso me gustó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Micaela. Se viene Nadia Leonela. Hola. Lo veo un poco difícil, digamos, la resolución. Cómo resolviste el corto en la cadera, cómo resolviste el estilismo en general. No me convencione, me parece que estás para mucho más. Tenés que dedicarle más tiempo y ser más constante, me parece. Mi voto es un 6. Gracias. Vero. Leonela, a mí en líneas generales me parece que está bien. Me gustan las mangas, el detalle que le hiciste, cómo resolviste adelante. Noté un tema del cierre. Te costó el cierre y se nota. Mucho. Eso en la espalda... Se me desgarró la tela y ya después ya no tenía como... A ver, pedimos, por favor, que te des vuelta. Ahí está. Sí, está desprolijo, está de un lado más arriba que el otro. Bueno, nada, vos sabías que te había pasado eso. Sí, exacto. Lo veo mejor planchado que otros. Costó un montón igual también. Pasa que no la vi a Julia Robert porque la vi a la modelo como muy tensa. No la vi tan sexy. No ayudo para vos la modelo tampoco. Para mí es un 6. Pero espero más de vos porque sé que podés dar más. Gracias. Benito. Sí, me pasa un poco eso. Esperaba un poquito más. Cuando se veía el hijo se veía un poquito mejor. Y sí, el cierre, atrás, las resoluciones. La manga que tira y abre el escote. Pero bueno, igual va a ser una nota aceptable. Gracias. Gracias, Leonela. Justina Walde, adelante, por favor. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, Walde, me parece que en esta distancia, que es un tercer desafío, te estás jugando todo como muy en contra. Estás muy nerviosa. Sí. Y la terminación, la hechura, la confección en general se ve muy, muy, muy fea. Es muy difícil puntuarte, pero te voy a puntuar con un 3 como para estimularte un poco más. Lo que pasa es que esto era más arriba y me costó mucho enganchar esto porque yo no puedo enganchar a mano. Y se me doblaba los alfileres o con que lo podía, a donde pedía ayuda con los alfileres. Se me dobló un montón y se me fue un montón de tiempo. Y esto era para hacer un lapeadito acá y cosa que suba más. Pero como no hice, porque esto ahí queda bien. No importa, ahora las excusas no pasa nada. Sí, sí, pero lo explico. Sí, sí, por eso nunca expliqué nada. Tú ya lo veo, no sé que no expliques nada. Es la primera vez que explico. Sí, siempre. Muy bien, ya apuntuaste, Vero. Hola, Walde. Hola, buenas tardes. De lejos me sorprendió un poquito más, pero lo miro en detalles, veo el alfiler en el escote. ¿Vos quisiste hacer un escote totalmente irregular o es que...? No, lo quise hacer un escote como era así, pero cuando enganché, como dije, la taza... ¿Se te torció todo el vestido? Se me torcía y con la ayuda del alfiler se me doblaba todo. Y yo no puedo coser a mano y me costó muchísimo. Y esto, no quiero decir porque me dice que no tengo el derecho. Y creo que soy la única que no tiene derecho a explicar porque veo que todos mis compañeros sí explican. Pero ustedes son los jurados, yo respeto muchísimo. Gracias. Igual veo como algunos detalles de terminación que a esta instancia me parece que vos podés dar más. Porque vi otras cosas terminadas tuyas que estaban mucho mejor. Así que para mí es un 5. Muchas gracias. Benito. Guali, te veo enojada. Muy enojada. Estoy enojada. Es una mezcla de un montón de cosas. De injusticia. Ese es el juego. A eso entraste y yo estoy... Y eso lo tenés que aceptar. Están jugando conmigo, pero bueno, acepto. Tenés que aceptarlo. Mi nota esta vez no va a ser buena. Ok. Gracias. Gracias, Guali. Vamos con Paulina y Fabricio. Bueno, decididamente Fabricio veo más una bailantera que a Julie Roberts. No me gustó nada. Bueno. Mi puntaje para vos es un 2. ¿Un 2? Sí. Bueno, bárbaro. Vero. Hola. Hola. En líneas generales está correcto. Me gusta que le hiciste ese ribete que le diste ahí como tu toque. Sí. Se lo diste ahí ese touch. ¿Las tazas se las pusiste por algo en especial? No, en realidad para que lo haces transparente nada más. Ah, ok. Porque pedí unas silicona y no había... Sí, pero está bien terminado, las formas están bien, los ribetes que hiciste. Sí, terminado está todo, todo, como siempre. Sí, está bien. Un 8. Gracias, Vero. Gracias. Muy bien. Benito. A ver, Fabricio, me gustó. Te confiaste un poco. Lo terminaste antes. Le hice un buen Valentino acá, ¿no te gusta? Sí, te confiaste un poco y a último momento, más o menos. Sí, no te confíes tanto, no te relajes. No, 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 jamás. No te relajes. Jamás, jamás, ni un poco. No te relajes. Ni un poco. Pero bueno, la nota va a ser buena. Gracias, Benito. No puedo creer que nadie le descuente un punto por soberbia. ¿Por qué soberbia? Puedo creerlo. Estoy agradeciendo, Mati. Tenía que subirme dos por la mi modelo, que lo dio todo y lo rompió en la pasada. ¿Cuál es el comentario que te molesta, Matilda? No, por supuesto está todo perfecto, por supuesto está todo bien terminado. Y es que sí, porque a veces, sí, está todo terminado. Un poco de humildad, así chiquito lo que sea. Bueno, pero las terminaciones son importantes. Gracias, André. Sí. Gracias. Se viene Julieta y Milagro, por favor. Hola, buenas tardes. Julieta. Tenés un plus agregado, que es el tatú de la modelo, que me parece que ayuda mucho. Eso ayuda, digamos, al total look de una persona como... Estaba personificando Julia Roberts en la película. Me parece que está... Le faltan muchas cosas. Yo vi cómo lo construiste. Les faltaba mucho conocimiento, mucho know-how, digamos, del material. Te voy a poner un cuatro. Bueno, muchísimas gracias. Vero. Hola, Milagros. Para mí está bien. Te falta plancha en el saco. Sí. Y el escote, te faltó bajarlo un poco. Está como muy alto para lo que se ve. Pero bueno, como no era copia y era inspiración, es aceptable. Un siete. Muchísimas gracias. Benito. Milagros, sí, no me termina de comenzar. Está bien, está correcto. La modelo lo pasó una bomba. Eso te suma un punto, pero quedaste ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Ahora vamos a ir a un corte. Quédense ahí, porque ya viene mucho más corte. Y confección colección 20, 19 se la están jugando. Ya venimos. Bueno, atención jurado, porque ahora sí entramos en la zona roja con un vestido rojo, pero con el puntaje más bajo. Así que empezamos con Camila y Melisa. Bueno, digamos, para definir una palabra me parece que es como muy ingrato lo que hiciste. Me da más, no sé, concursante a Reina de Pueblo que a Julia Robert entrando a una ópera. No me gustó nada, no me gusta cómo resolviste los drapeados, los volados. Te voy a poner un voto, un número más como para ayudarte y mi voto para el participante es un 2. ¿Vero? Melisa, Camila, ¿cómo están? Lo veo pretencioso al vestido. O sea, si bien me gusta que hayas querido hacer algo diferente, a veces hay que evaluar el tema del tiempo que tenés. Porque si no te queda como por la mitad o toda la idea que vos tenés no la podés terminar de desarrollar. Para mí es un 7. Gracias. Benito. Gracias. Hay que hacer cosas que uno también, a veces cuando es más libre, cosas que uno sepa hacer mejor. El top con ese parte sin drapear y el drapeado y tira y el escote no calza bien. Me parece que te complicaste sin necesidad. Me parece que vos lo podés hacer mejor. Gracias, Melisa. Gracias. Vamos con Belén y Angie. Mucha suerte Angie, que está jugadísima para mañana. Bueno, no me parece que haya sido tan mal el total look. Me parece que la modelo te ayudó mucho. En cuanto a la forma constructiva, me parece que tiene muchos efectos de costura. Me parece que falta un basamento ahí, que es la parte de taller y de moldería y de punto. Que tenés como una gran debilidad ahí, ¿no? Para mí mi voto es un 3. Bueno, muchas gracias. Vero. Hola Angie, Belén. Bueno, la pasada tuya fue genial. Te calzó justo aparte, o sea que le pusiste así un poco de rock, que muy bueno. Con respecto a lo que es la confección, la moldería, no veo las formas. Si bien, vuelvo, era inspiracional. Pero bueno, no están las curvitas, los detalles que hacen al conjunto, ¿no? Estoy ahí, un 5. Gracias, Belén. Benito. Angie, la verdad que es complicado. No me gustó el top, no ajusta. No, 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 no le veo que hayas puesto lo mejor acá en este conjunto. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a Angie. Juan se viene con su modelo. Sofía, adelante, por favor. Juan también, complicadísimo, nervioso. Vamos a ver cómo le fue. Me gusta, Juan, que hayas presentado en el certamen, porque indica que tenés una gran juventud y sos muy cara dura también, ¿no? El vestido está muy mal hecho. Date vuelta, por favor. Ahí se te saltan todas las costuras. ¿Por qué se saltan así las costuras? ¿Cómo está mal cosido? Bueno, no sé qué decirte más. Para mí el puto es un 1. Hola, Juan, Sofía. Yo sigo apostando, te veo las ganas, pero con las ganas solas. Me parece que le tenés que poner un poquito más de, no sé, estudiar o replantearte la manera en que vas como desarrollando la idea. Me gusta que acá, o sea, te fuiste totalmente de lo que es el vestido, le intentaste poner algo de diseño, pero te falta la resolución. Está como muy desprolijo este vestido. Un 4. Un 4. Benito. Ay, Juan, hay costuras abiertas, alfileres, alfiler de gancho. Lo único que rescato, bueno, es la modelo. Y rescato que, bueno, entre lo que no pudiste lograr o que sabías que no ibas a lograr, fuiste por un camino de hacer algo simple y no muy jugado. Eso te sumó un poquito, pero bueno, la nota no va a ser muy buena. Se vienen Natalia y Lucía. Bueno, tiene que la modelo tenía un poco más de confianza, eso le ayudó mucho. A Lucía que te faltan, digamos, bastantes aditamentos para lograr que la prenda esté bien hecha. Voy a ponerte un voto de confianza. Te voy a poner un 4, Lucía. Muchas gracias. Gracias. Vero. Hola, chicas. Bueno, primero te felicito porque no sé si te sentiste más cómoda o escuchaste más a Matilda, pero la verdad es que tu pasada estuvo muy bien a lo que veníamos viendo. Y a vos, Lucía, también te felicito porque veo que te esforzaste. Sí, dije que te iba a tomar en cuenta muy bien las cosas que me han dicho y las tomé. Bueno, me parece que está bueno que sigas por ese camino porque lo veo bastante logrado, así que también te voy a dar un plus para que te sigas incentivando en mi nota es un 7. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Lucía, Natacha, me parece que fue la mejor pasada de las dos, lejos. Me parece que crecieron, evolucionaron, que no se quejaron en la queja, en protestar, en criticar a Matilda o al jurado. No, al contrario, Matilda no es genial, en serio, no es lo que se ve, en serio. Sí, bueno, no hables tanto tampoco porque si no es como que es aburrido. Así que mi nota es muy buena. Bueno, muchísimas gracias. No, claro, esto oscurece, Lucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y atención, porque se vienen las Meiji, que están al rojo vivo, adelante, con su hermosa modelo. Bueno, la sentí que en este tipo de tipologías de prendas se sentían más cómodas. Tendrán que tener mucho cuidado a la hora de definir un atuendo y a la hora de definir algo que está en borda, donde de lo simple a lo vulgar hay un paso así muy chiquito. Le voy a poner como un voto de confianza y le voy a poner un 4 como para estimularlas. Bueno, en este las vi trabajando como un poquito más ahí codo a codo, que eso creo que le suma, porque no pierden tiempo, sino que le ponen más ganas. La modelo divina, la actitud que le pusiste, así que les va a sumar a ellas puntos. Y también les voy a dar como un plus para ver qué pasa la próxima. Les voy a poner un 8. Bien, muchísimas gracias. Me parece que esta prueba les calzó como anillo al dedo, la modelo, las tres con la panza al aire. Sí. Me parece que sí, pero no siempre va a ser así, así que pónganse las pilas porque esto no es un... Sí, la realidad es que también estuvimos con muchos nervios esta semana, después de lo del lunes, como que fue medio irremontable. Y también estuvimos con muchos nervios y estrés y bueno, queremos hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, pero todo no es panza al aire, así que pónganse las pilas. Pero la nota va a ser muy buena. Gracias. Gracias, chicas. Atención porque se viene Mel, que es la que está más jugada. Muy difícil, ¿no? Dificilísimo. Hubiese preferido el otro. Sí, sí, sí. Se ve muy, muy, muy ingrato el resultado. Muy feo. El ruedo, las costuras. Sí, no, no, ni llegué. La modelo trata de salvar una situación, pero las clientas son implacables. Si sea una clienta te ve desfilado este vestido, jamás te lo compraría. Probablemente mis clientas nunca me pedirían un vestido así. ¿Un qué? Un cero. Bueno. La verdad que Sofía te la rema porque creí que hoy te ibas a destacar más. No sé si es que te cuesta un montón o... La verdad no es un tipo de vestido el que esté acostumbrada a hacer. Y sí, sí, la verdad que me costó. El género también es como que apenas lo cosé se nota cualquier imperfección, aunque uno le pase plancha. Pero quizás si hubieses hecho algo, no sé, tal vez un corte al 10, algo más simple, que a ella le cayera de otra forma. Puede ser. Porque más allá de todo se lo ve como súper desprolijo, o sea, no... Sí. Para mí es un 4. Ok, gracias. Benito. Mel, no puedes crecer, no estás trabada. La verdad que el primero fue feo, el segundo, el tercero, no sé, hay algo que te tiene bloqueada. No, quizás haya algún desafío que va más de acuerdo con lo que yo hago, si llego. ¿Vos decís? No sé. Ok. Voy a subir un par de puntos por la modelo porque se merece... Muchísimas gracias. Se merece mucho. Me lamento en el alma, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, mañana hay otro desafío. Si hoy les pareció complicado, no, mañana va a ser mucho más complicado, pero mañana es el día de eliminación. Mañana se va uno de ustedes, en realidad dos, porque se van con la modelo. Ok. Así que gracias Mel, suerte para mañana. Listo. Hasta luego. Lo van a necesitar. Hay dos complicados, muy complicados. Y mañana viene un desafío que se las trae, no les puedo decir nada, porque no les puedo adelantar nada, sobre todo a ellos. Pero vos, que estás ahí mirando y compartiendo quizás la angustia, la alegría de los participantes con sus modelos, quedate ahí, porque mañana es día de eliminación. Antes, quiero agradecer a Namá Modes por ayudarnos con nuestro staff de modelos y a Taxi Alo. Y nosotros nos vamos, y a coser, que espero mañana. Chao. Corta y confección. Corta y confección. Son todos recibidos. Corta y confección. Corta y confección. Corta y confección. Son todos recibidos. Corta y confección. Corta y confección. Corta y confección. K C y me presenta tu diploma